El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha puesto de manifiesto durante unas jornadas de difusión de los servicios electrónicos gratuitos ofrecidos por la institución provincial a los ayuntamientos la necesidad de incrementar los índices de digitalización entre la población ciudad realeña, sobre todo los pueblos más pequeños. De ahí que se haya mostrado partidario, ante casi una centena de cargos y técnicos municipales, de seguir apoyando a los consistorios para elevar los índices de relación digital entre las administraciones y los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan. Seguimos avanzando en la digitalización de la provincia y un sector muy importante son los ayuntamientos y, de manera particular, los funcionarios de los ayuntamientos. Tenemos que prestar cada vez más servicios digitales a nuestros vecinos para que las tareas y sus relaciones con su ayuntamiento sean por vía digital y lo tenemos que hacer desde desde la capital hasta el pueblo más pequeño que es Villar del Pozo. Y de esta manera conseguiremos ser más eficaces en nuestras relaciones con la administración y satisfacer mejor la atención de los ciudadanos por parte de su ayuntamiento. Cada pueblo, en su grado y con normalidad, puede evolucionar en su proceso de implantación de administración digital para avanzar en la atención a sus vecinos y vecinas. Caballeros, se ha referido en concreto al expediente electrónico integral y algunos servicios y programas más que la institución provincial tiene previsto ofrecer en lo sucesivo. Paralelamente, en 98 municipios de la provincia operan 145 técnicos de puntos de inclusión digital encargados de iniciar a la población en la administración electrónica con la obtención de su firma digital. Y para animar a los vecinos, se ha consignado un millón de euros en bonos digitales intercambiables en el comercio local, un incentivo que no tiene otra finalidad que no sea lograr que Ciudad Real sea cuanto antes la provincia más digitalizada de España. Es el reto que se plantea con la iniciativa Dipucer Retramita. Caballero ha puesto una vez más el afán y las ganas de mejorar de la diputación a disposición de los ayuntamientos. También se ha mostrado proclive a recibir sugerencias y críticas. Ha dejado claro, no obstante, que recursos económicos para avanzar, por lo que solo depende de la actitud y de actitud de los ayuntamientos y de sus técnicos, para facilitarle la vida a la población ciudad realeña con independencia del lugar que han elegido para vivir.